les saludo con mucho entusiasmo en esta mañana en este lunes lunes nueve de febrero del año dos mil quince hoy es el día número ciento no son números ciento perdón cuarenta cuarenta de el año faltan trescientos veinticinco días por transcurrir para que este termine estamos en el segundo mes del año hoy estamos festejando a a Polonia a Nicéforo y a Sabino se conmemora el ciento dos aniversario de la marcha de la lealtad cuando el presidente Madero sale del palacio de Chapultepec hacia una instalación de el palacio nacional tomado por un grupo golpista que con esto intenta deponer al presidente de México y de ahí se inicia algo que se conoció como la escena trágica con en la ciudadela en palacio nacional en el propio castillo de Chapultepec a lo largo de toda esta vía de la calzada de la emperatriz ahora conocida como avenida reforma hasta llegar al zócalo en la capital de la república mexicana les saludo con mucho entusiasmo y les ofrezco antes que nada una disculpa porque tenemos un problema con la configuración no entiendo ni nada de este asunto pero lo que sí le puedo decir es que algo tenía mal la configuración con nuestros canales hacia la liga con YouTube pero ya estamos ya estamos en todo ya estamos listos puestos y empezamos le tengo aquí la primera yo no puedo entender esto del crematorio pacífico SADCV en Acapulco en Guerrero una zona totalmente habitada en la zona de llano largo que es para los que conocen Acapulco es una colonia de de es una especie como de dormitorio de todas las personas que trabajan en la industria hotelera en la zona de la zona costera pero ahí desde junio del año pasado por lo menos este quematorio dejó de tener actividad no hay ningún tipo de control que nos diga que o por el pago del predial o por el pago de la luz o más bien dicho el no pago o por el pago del gas o por el pago de el agua o por lo que sea este crematorio pudiera impuestos no pudiera haber levantado luces que implicaran el que algo tenía que revisarse de este lugar no es un lugar no es una casa habitación es un centro en donde se quemaban cuerpos y por lo mismo pienso que tendrían que haber tenido algún tipo de control que no tuvieron y que ahora resulta que a la hora que se encuentran esto que le comentaba yo el pasado viernes ahí primero se había hablado de 61 ahora se habla de 60 ya no sé pero se habla de 60 personas que se encontraban ahí como cadáveres semi momificados que tenían cal encima y que en principio se maneja la idea de que pudiera haber sido este un fraude en donde el crematorio hubiera reportado que los cuerpos eran incinerados y le había le habría regresado a sus familiares urnas con alguna forma de arcilla o algo que hubiera implicado el que no hubieran hecho la cremación correspondiente y ahí estaban los cuerpos apilados ya desde el principio se hablaba y entiendo que había habido ya muchas denuncias de parte de vecinos que habían dicho que olía mal el lugar con 60 cuerpos claro que olía mal el lugar pero lo que no me queda es cómo es posible que este y guillermo esúa estúa hubiera sardáin hubiera salido de ahí como si no tuviera alguna forma de que se le detectara como el dueño del lugar y dejando 60 cuerpos abandonados es es como ponerse un farol rojo o sea no 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 lo puedo no lo puedo entender y sobre todo tampoco puedo entender cómo las autoridades locales las municipales no 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 detectaron absolutamente nada esto es parte de la problemática general que se encuentra allá en guerrero en donde hay un absoluto desgobierno y que el 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 crematorio simplemente dejó de funcionar y y lo dejó de funcionar con no con uno ni con dos ni con tres sino con 60 cuerpos apilados era una especie como se veía más como una casa en la que había cuatro diferentes segmentos en dos de ellos estaban apilados todos los cuerpos y y no no nos no nos queda no nos queda claro cómo es posible que todo esto haya haya derivado en algo tan absolutamente necrófilo como esto es es algo que no no podemos entender por otro lado también este este fiscal de el caso el fiscal general de de guerrero miguel ángel godínez muñoz dice entre los asuntos periciales que está reportando que en conferencia de penes estaban diciendo que estaban investigando las denuncias en redes sociales de un presunto secuestro de 18 personas en el municipio de cocula el viernes pasado pero aclaró que hasta este momento no había ningún tipo de denuncia formal por la noche ya la secretaría de gobernación había metido un comunicado en donde se daba cuenta del rescate de 10 personas que habían sido secuestradas se encontraron elementos del ejército de la policía federal y también guardias comunitarias que en en el cero de la campana dijeron haber encontrado a un grupo que presuntamente habría sido secuestrado y otra vez volvemos a lo mismo en el estado de guerrero hay un estado tal de desgobierno que no podemos entender cómo es que esto sucedió y como en principio gobernación dice no hay ningún tipo de reporte de nadie secuestrado de las 18 personas y se encuentran a 10 que habían reportado que habían sido secuestradas y por lo mismo incluido ahí hasta un menor fueron señalados como parte de un secuestro perpetrado por un grupo de delincuentes que los privó de la libertad todo en este pasado fin de semana un fin de semana sobre rumores de el regreso allá a la zona de cocula de un líder de la familia michoacana de nombre miguel huenses delgado conocido como la burra resulta que este hombre allá en la zona de cocula cobraba piso cobraba extorsionaba tenía amedrentada la población lo corrieron las las comunidades la comunidad de cocula la comunidad de iguana y él dijo que amenazaba con regresar y dice y cuando regresa voy a hacer una matazón a todo esto presiona a través de este tipo de acciones a la gente en cocula y se había dicho que este secuestro había sido realizado a personas que trabajaban en una minera canadiense que se llama la media luna en cocula explota una empresa que se llama torex gold resources y dice la empresa no yo no tengo absolutamente nada que ver con todo este asunto y por lo pronto la empresa canadiense se hace a un lado de las presuntas señalamientos que hablan de que esta empresa pudiera estar ligada con alguna forma de pago de piso a este miguel huenses delgado y yo creo que lo toman como una especie de un costo indirecto que tienen que pagar y con ello vienen todas estas reacciones en las que ahora nos encontramos con un secuestro masivo otro más en la zona de guerrero de montones de irregularidades montones de irregularidades que no podemos realmente explicarnos no no lo vemos claro y aquí en guerrero muchas aclaraciones se tienen que hacer a nivel municipal a nivel estatal no hay un gobierno realmente establecido que pueda dar cuenta fíjese el asunto de la del crematorio de los secuestros de todo absolutamente todo y el gobernador absolutamente como si nada como si nada estuviera pasando es algo que yo personalmente no puedo entender vamos a hacer un breve corte para regresar con ricardo gómez dena de finamex para hablar de un tema que a usted y a mí nos interesa en dónde y cómo invertir su patrimonio después de esta breve pausa luis miguel dejó plantadas a más de siete mil personas la noche del sábado en el coliseo yucatán en mérida supuestamente por estar en estado inconveniente su manager y dos representantes del cantante fueron detenidos en lo que se resuelve la demanda por incumplimiento de contrato en contra del intérprete